el arte. Continuamos con más información, estos son los demás resultados de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ahí está, el equipo de Capitanes contra Huracanes. Mire, le platicaba, esto es lo de Hacho. Capitanes sabemos que va a mandar y Capitanes es como el Real Madrid si es que cumpliera en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional un equipo que tiene lana, que la sabe invertir y que juega muy bonito. Huracanes de Tampico que ha tenido una temporada bastante malita, perder así ya con triple dígito, si estaría peor, por eso le digo, porque no quiero lo de Panteras, pues si nos ganaron, pero no estuvo tan gacho. Ángeles se enfrenta a Correcaminos, Puebla que tampoco ha tenido una temporada tan decorosa como ellos quisieran y lo vamos a repasar estos dos equipos en la tabla general, cae ante el Correcaminos, que no encuentra el Coyote, pero si la victoria, Panteras y Leñadores, de esto no hablamos porque me sigue dando cólico y Soles de Mexicali ante Santos de San Luis Potosí.